Bueno, y ahí estamos, nuestro invitado de esta noche se llama Antonio Alarcó. Vamos a poner el relojito de 120 segundos, dos minutos para los que no estudian... Ciencias. Ciencias. Que llegarán a cero. Bueno, usted estudió ciencias y letras, o sea que, en fin. Yo estudié un poquito, unas cosas. Un poquito de todo, sí. Un poquito de todo. Bueno, ¿está usted preparado? Encantado. Nosotros estamos preparados, la música, el reloj está preparado, a la de una, a la de dos y a la de tres. En su casa, ¿cómo le llaman? Antonio. ¿Qué tiene un amigo? ¿Quién tiene un amigo tiene un tesoro? Siempre. ¿Ricardo Melchor es amigo suyo? Sí. ¿Y Santiago Pérez? También. ¿En cirugía el pulso es importante? Muy importante. ¿Y en política? También. ¿Es usted de derechas? Soy liberal. ¿Votó alguna vez por Felipe González? Nunca. ¿Tiene muchas manías? Ninguna. ¿Quién no se llevaría a una isla desierta? Un inepto. ¿Ciencias o letras? Ciencias y letras. ¿Ocho por ocho? ¿Ocho por ocho? Ocho por ocho, 66. ¿Más vale prevenir que curar? Más vale prevenir que curar. ¿Canarias va bien? Canarias está. ¿Le parecen difíciles nuestras preguntas? Me parecen facilísimas. ¿Vamos con las difíciles? Vamos con las difíciles. ¿Cuánto cuesta una docena de huevos? Una docena de huevos cuesta lo que está en el mercado normalmente. ¿Y una barra de pan? Una barra de pan según si es del horno o no es de horno, si es de boutique o no de boutique. Normalmente 60 céntimos. ¿Le gusta la medicina? La adoro. ¿Le gusta cocinar? Me gusta. ¿Qué se cuece en la política canaria? Pues muchos problemas y muchas soluciones. ¿60 segundos su autor preferido? ¿Mi autor preferido de qué? De lo que quiera, los Beatles. ¿Su político preferido? Rodrigo Rato. Complete conmigo. ¿Llora con lágrimas de mujer? No le puedo contestar. ¿Lo que no supiste es defender como hombre? ¿Cuántos ayuntamientos tiene Tenerife? 37. ¿Le gustan los helados de fresa? Me encantan los helados de todo. ¿Recuerda usted su primer amor? Sí, perfectamente. ¿Practica usted algún deporte? Practico poco algunos deportes. ¿30 segundos a un hombre de mujer que empiece por A? Un hombre, María Ángeles. ¿De niño era usted ruin? Ruin. ¿Cuántas, cuando una es dos veces doctor, cómo se llama? Mi doctor. ¿Por qué daría usted la vida? Por mi familia. ¿Qué hace cuando se aburre? 15 segundos. No me aburro. ¿Campo o playa? Campo. ¿Paulino Rivero es? Presidente del gobierno. ¿Román Rodríguez fue? Tránfuga. ¿Por qué no es socialista? Porque estoy convencido que no soluciono los problemas de la humanidad. ¿Está usted cómodo con coalición? Estoy cómodo con coalición, como siempre que sea que sea de acuerdo de lealtad. Terminado el tiempo. ¿Llegamos más? Bueno, 37 respuestas. Va muy bien. Bueno, bueno. Está usted dentro de la media, un poquito mejor que la media. Bueno, bien. Eso es porque usted es doctor. Entonces, usted estudió mucho, pues responde usted un poquito más que el resto. No tiene que ver con el doctorado. ¿Hay alguna pregunta de la que le hayamos formulado que le gustaría responder con más detenimiento? Bueno, mi familia, la medicina, los amigos. Son tres puntos claves en mi vida. La familia, mis enfermos y mis amigos. Y esas tres cosas son mi leitmotiv. De verdad, lo digo convencido. Y por eso el orden sería familia, amigos y enfermos. El resto me importa muy poco. De verdad, ¿eh? Lo respeto, pero me importa muy poco. Me voy a poner aquí con... Encantado. Fíjese, estuvimos juntos en el sofá. Y seguimos juntos aquí. Y estamos juntos aquí en la mesa. Eso quiere decir que hay buen feeling, ¿no? Sin duda. Lo he tenido siempre y no tengo ningún reparo. No ha ocurrido nada para que no lo tenga. Nosotros que hacemos televisión para todo el mundo, porque la televisión la ve todo tipo de personas, afortunadamente. Tenemos un público fiel que son las amas de casa. Que nos quieren un montón. Las amas de casa. Sin duda, perfecto. Es parte importante de nuestra sociedad. Sin duda. ¿Qué hace que muchos de nosotros estemos aquí? Está usted disculpado, de entrada, por trabajar usted un montón, porque si no ha dejado usted a sus pacientes, y el día que los de ella va a tener usted problemas, por no dejar usted a sus pacientes. Pienso no dejarlo. Y además, meterse en el lío de la política, porque es un jaleo, tiene usted mucho tiempo en el que está ocupado. Sin duda. Pero no sabe usted cuánto cuesta una docena de huevos. Y nuestras amas de casa están diciendo, el doctor Alarcón no va a la compra. Yo voy a la compra, y además, por cierto, muchas veces compro huevos, y ya lo que hago los pago. Pero no mira el precio. Claro. Lo digo de verdad, y si digo otra cosa, lo del pan. Yo compro el pan los domingos y los sábados, casi siempre, voy a las gabias, a la laguna, y lo compro, compro pan. Y tiene distintos precios, hay siete panes distintos, ocho. Y si me dice la docena de huevos, pues la verdad que no me he fijado nunca. Pero yo sé que los he comprado un montón de veces, y me dan una docena de huevos, me dan no sé cuánto, me lo suman, y tome, veinte euros. Y después también hay huevos con o sin colesterol, y eso es un tema serio, con productos naturales o sin productos naturales, ecológicos o no ecológicos, grandes o chicos, y tienen precios distintos. Pero yo eso, la verdad, es que no lo he entendido nunca. Es decir, la gallina cuando pone un huevo, dice, voy a poner un huevo bajo en colesterol. Sí, si no come colesterol la gallina. Es que si no come colesterol es difícil fabricarlo. Colesterol no se come como tal, sino productos que producen colesterol. Y productos naturales que no tienen, porque claro, si tomen pienso naturales, tienen pienso naturales. Pero fíjese usted lo que han hecho, por ejemplo, con las vacas. Las vacas son herbívoras puras, y comían carne, por eso las vacas locas. Y eso, fíjese usted, que es locura. Si a Mago le gustó, la dieron en pienso y se las comía. Es que las vacas comen de todo. ¿Ah, sí? Bueno, y la cabra que toma un periódico y hace leche. Es una leche culta. Lo debe usted y sabe de la información. No, pero no me diga usted que eso sí que es una fábrica. Comen papel y hacen leche. ¿Y leche buena? ¿Buena? La leche de la cabra generalmente es bastante buena. Yo no estoy acostumbrado a tomar leche cabra pura, porque no estoy acostumbrado ya a mi estómago, porque necesito que esté desnatada y tal. Pero yo me acuerdo tomar leche de vaca de aquella época, hace 50 años, y no me estoy pasando, cuando tenía yo 5 años, quedaba mantequilla por encima. Iban las lecheras por Santa Cruz repartiendo la leche. Caray, ¿cuándo Santa Cruz iban las lecheras por las casas? Y vendiendo pescado. Que ya hace tiempo. Pues 50 años. Caray, ¿cómo ha cambiado Santa Cruz en unos años? Había tranvía. Sí. Hace 50 años había tranvía y lo quitamos. Dios mío, ¿volveremos a ver las lecheras en las cañas? No, yo espero que no. No, como había tranvía y antes había tranvía. No, yo espero que no, porque las lecheras que cumplieron una labor alimenticia, en este momento están superadas por muchas cosas, como es el transporte adecuado, con material adecuado, nutrición adecuada, esterilidad, etcétera, etcétera. Doctor Alarcó, bi-doctor, muchas gracias por atendernos. Encantad. Encantadísimo. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos. El mío, muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros dejamos al doctor Alarcó durante unos instantes, nos vamos a ir a la publicidad y a la vuelta vamos a seguir.